Música Al cerón de Cagón y Jesucristo Las botas soltas y olivos y truquen Un me gusta en la chul Y aquí en la chul de Cagón y Jesucristo Me dejaron sus votos de la acción Libre yo, Libre yo A su suyo para Jesús de Colón Libre yo, Libre yo Valle con planta y olivos y truquen Música Y aquí en la chul de Cagón y Jesucristo Y aquí en la chul de Cagón y Jesucristo Música 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 Música